El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo o violencia. El 3 de octubre del 2022, a su amigo Televisión estuvo en el barrio Los Laches con un colectivo adulto mayor donde hicieron la entrega de sus obras artísticas para la convocatoria del mosaico más grande de la historia. Una tarde muy agradable, donde cada uno de ellos explica el significado de sus obras. Gracias a esta convocatoria se movieron muchas fibras y son un ejemplo a seguir y tener más en cuenta a nuestro adulto mayor. Muchas gracias el permitirnos compartir sus historias en torno a este gran evento. Gracias, mil gracias de parte mía, de parte del canal a su amigo Televisión y también a Eliana Pedrosa, gestora y directora de Canvas Gallery. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 MUHey, gracias. 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 Gracias, watch unrealistic. de nosotros que nos da el aire y es que estamos viviendo la paz de corazón y lo necesitamos todos sobre todas las cosas, gracias pues este lo lo pinté pues por el medio ambiente así pues como nosotros se llamamos una finquita pues me gusta mucho el medio ambiente entonces así pues con la paloma de la pala, los pajaritos y una amiga que me ayudó para diseñar el dibujo por el medio ambiente bonito gracias el medio ambiente el lago los pinos recordando la paloma de la paz los árboles como recordando los árboles de la pena el medio ambiente los árboles de la paz haciendo el nuevo ambiente nos reemplaza varios años más de 70 años y siempre hemos sido la iglesia del barrio mostrando como se contamina el medio ambiente con el derrame del petróleo las consecuencias que hay mucha mucha destrucción ese fue mi proyecto muy bien aplausos 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 yo me voy por internet con una compañera a mi me llamó la atención estoy en las murallas se la entra a Estados Unidos me senté un paro de esos y miré todo el paisaje que era una paz muy linda para todos yo pensé en Colombia porque no hay esa paz que hay aquí aplausos aplausos es de mi hija pero desde el contrario no puedo venir pero ya es como la representación de una localidad aquí en Bogotá que es muy especial de la Candelaria y en una botella que es como cuidar el medio ambiente sí aquí está especial aplausos aplausos la mía yo representé con este ojo porque me da mucha tristeza porque ves todo el mundo tenemos muchas cosas y no las cuidamos todo es desechable estamos terminando con el planeta por culpa de nosotros por eso son los calentamientos y a este lado hice el árbol con todos los desechos que votamos y aquí con flores y la bandera la mariposa de Gabriel García Máquez mi obra mi obra representa prima caliente porque el sol nos calienta y es para todos nos da alegría el verdor de un paisaje que pronto se está acabando ¿por qué? por la tala de árboles también representa un pasador le digo yo como de la tierra al espacio ¿no? o sea un puente o una escalera como el que era un vecino pero para mí representa alegría y amor porque me hace ser feliz cuando estoy haciendo estas obras este cuadro se llama reciclando el color y la nota ¿por qué? porque cada nota cada color tiene una nota musical por eso dibujé el colibrí que con su largo pico extrae la miel para poder vivir aparte de eso poliniza las flores y estas son los yot a nivel hebreo que significan el padre no el color del amarillo el azul y el rojo en representación de la bandera de nuestro país y una mujer está en el largo sueño de la vida con sonido y color la paz sinónimo de la vida ahí viene si nosotros tenemos paz la naturaleza entonces estamos tranquilos es todo la naturaleza que esperamos no se termine poder uno disfrutar una tarde soleada en medio de la naturaleza en los árboles para tomar aire buenas tardes mi nombre es y yo hice este cuadro la primera vez que unto pinturita en un lienzo pero me pareció hermoso y lo dibujé porque es luz en la oscuridad a veces por más que veamos nuestro futuro nuestras cosas oscuras siempre hay una luz a la final del túnel aquí está la luna pero también hay algo que la quiere tapar pero siempre saldrán los rayos y siempre habrá luz en medio de la oscuridad nunca había pintado absolutamente nada y pues quería ser una flor muy hermosa pero me salió fue eso porque para mí la vida siempre son flores lo más hermoso son las flores y esta era una mariposa que había ahí no me di las mañas de sacarla bien como era y la coloqué porque Colombia es de los países que más variedad de mariposas tiene entonces le di el color de mi bandera de mi país de Colombia bueno esto quiere decir para mí que es muy bonito salir de vez en cuando al campo y disfrutar de una manera o de otra como relajarnos en el momento de salir dejar el estrés de acá sino salir a compartir allá entre los árboles los animales de eso quieren lo que quieran este es un cuadro hecho por la señora Inés que en estos momentos no nos acompaña pero aquí puso su granito de arena para el mosaico mural más grande de la historia este cuadro refleja lo titulé SOS salvemos nuestro planeta porque está reflejando la cruda real ya lo que estamos haciendo con nuestro ecosistema aquí está una cabeza lo tenemos en nuestra cabeza no algunas cadenas estamos encadenados pero podemos romper las cadenas para que nuestro planeta no sea así vean lágrimas de sangre créanme ustedes y se los digo aquí yo derramé lágrimas el día que ponte esto de verdad fueron dos lágrimas pero no la verdad yo creo que esto es sangre lo que está corriendo una mina antipersona imagínese usted una tala de árboles discriminado las especies marinas atrapadas ¿qué estamos haciendo nosotros? solamente acabando con nuestro planeta porque no estamos haciendo nada tenemos que aportar un granito de arena para que esto no pase aquí ya vemos la paloma de la paz quisiera moverla que sea siempre la paloma de la paz sea la paz un sol resplandeciente quisiéramos ver esto ya no sembrando las minas antipersonas sino sembrando y recogiendo los productos los que el campesino todos los tenemos que sembrar eso este nos corresponde a todos nosotros no a uno sino a todos nosotros salvemos nuestro planeta SOS bueno yo quiero invitarlos un momento a una pequeña reflexión ya que estamos viendo todas estas bellezas a nivel hacia afuera las de mis compañeras yo los invito que por unos segundos cerremos los ojos porque hoy han tenido la exposición de novio les agradezco este es un fractal para los que quieran los hayan visto parece un remolino o un espiral este tema lo traigo a nivel espiritual ya que nosotros realmente no nos damos a este tema de la espiritualidad y eso ya lo vamos encaminando muchas personas hacia adentro entonces debemos por momentos vernos es hacia adentro cierto este fractal trae representado lo que es mi yo lo que es mi ser en cada aspecto de cada uno de esta forma porque eso trae una información muy linda sucede que en otras dimensiones hay espacios donde hay colores sabores olores hay cosas maravillosas y la única forma que lo podamos ver es de esa forma mirarlo hacia adentro y un poco de meditación es la única forma que podemos ver cosas aún más hermosas de lo que vemos acá muchas gracias este campesino en forma de que los campesinos no tienen o ellos cultivan pero no tienen como sacar sus cosas y nosotros vamos a la tienda y decimos uy el vecino se llenó porque le subía las cosas pero no miramos las consecuencias que ellos no tienen yo no veo un camino para sacar sus productos entonces ellos están sufriendo y son los que nos dan el alimento para nosotros podernos sustentarlos muchas gracias ella pintó el mar con los animales y el buzo y entonces pues también son los colores como vamos por ese retorno porque la idea es que están acá con nuestro mar entonces pues ella colocó así la verdad es lo que de medio le entendí porque no está presente muchas gracias bueno este cuadro me inspiró en la resequedad que estamos teniendo en el planeta como queda el árbol sin una hoja por falta del agua porque nosotros estamos acá con lo poco que nos queda se mueren las aves insectos y hasta la tierra ya todo el árbol ya está ya muriendo ya no le queda una hoja esa es mi gracias muy bien mi nombre es Marino yo esto yo lo pinté porque esto es bueno muy corto paz y amor con la naturaleza ya muy bien yo dibujé esta casita y esta naturaleza que es de acá en la comunidad aquí abajo y aquí entonces está la casita es muy humilde de gente humilde pero es de acá de la localidad y el río que pasaba antiguamente entonces me gusta porque ahí uno llega a ese ladito y eso se siente una paz una tranquilidad entonces me gusta ir a ese lado ver nosotros en un futuro un atardecer hermoso un ocaso esplenderoso una belleza y ojalá que sea posible todo esto en un futuro si creen ustedes que puede ser yo humilde unos arbolitos nunca lo había hecho y la verdad pienso que todos debemos de contribuir para que el medio ambiente no se termine que siempre sembremos árboles pues que nuestro medio ambiente es lo que nos va a ayudar a respirar muchas gracias todas las personas que vayan a donar la obra que me la van a llevar hoy para México van a tener un certificado de participación y que vamos a estar programando también el día de la entrega de ese certificado también formalmente bien bonito con fotos nos reunimos otra vez para darles también pues a ustedes el nivel que se merece y ese ese gran aporte que no estén siendo solamente para una localidad como lo decía la maestra Juanita sino ya para el mundo entonces Juanita aquí de verdad que muchísimas gracias por todo yo quiero resaltar algo hoy hoy me di cuenta que dentro de cada mujer hay un valor impresionante hay un tesoro increíble salió a flote ese poeta ese pintor ese artista ese amor por la naturaleza que sin ser expertas ni nada pero con las pocas pautas que hemos redistribuido la propia igualidad logramos hacer eso porque de todas formas eso tiene dimensiones usted ve eso no está así como que descompuesto como dibujo primario tiene dimensiones y eso es debido a lo que usted nos ha enseñado en esas clases primeras agradecerle a ustedes todas en ningún momento me quiero tomar cosas que no son de nadie sino que me gusta participar lo de líder lo llevo adentro desgraciadamente me sale a protetor el tiempo y a personas me gusta abordarlo pero lo importante es que ustedes sacaron los libros de esta y eso es muy bonito me agradezco mucho esa oportunidad que nos da nosotros que estás por allá en la vida de gente que no nos conoce pero que son muy bien y a la mujer Juanita muchísimas gracias para la atención muchas gracias 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 mosaico artístico más grande de la historia en Bogotá Colombia para ustedes el mundo gracias gracias chau